Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Luego de muchas décadas de discriminación, maltratos, persecuciones, manipulación política y mediática, especulación, maniobras legales y cálculos de todo tipo, hoy, 26 de mayo, finalmente el país pagó una deuda con los derechos humanos y comenzó a regir legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algo que se dice fácil, dos personas que se aman y se casan, parece muy natural, pero eso en Costa Rica a muchas personas les costó muchísimas penas y disgustos en sus vidas. La lucha por la libertad y los derechos humanos es una lucha dura en cualquier parte del mundo. Las personas que se enamoran de otras personas de su mismo sexo no podían hasta ahora casarse formalmente, ni heredar, ni acceder a todos los niveles de atención médica de sus parejas, ni tener completa la cobertura por seguridad social de sus cónyuges. Incluso presentarlos socialmente como tales, como mi esposo o mi esposa, a partir de hoy se inicia un camino para que muchas de estas cosas se vuelvan realidad. No será un día para otro porque las leyes deben encarnar en el tejido social y desde hoy que el matrimonio igualitario sea legal no significa que desaparecieron mágicamente los prejuicios y las injusticias. Para conversar sobre este largo, larguísimo camino que ha transitado la comunidad gay lésbica en Costa Rica, invité al periodista Marcelo Castro, quien es parte de esa comunidad y es además una persona muy conocida y muy querida para todos los costarricenses. Buenas noches Marcelo, muchísimas gracias por estar otra vez en el set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias don Ernesto, realmente me siento emocionado. Yo creo que ya usted con ese comentario, con ese análisis que hizo, englobó todo. Usted como un gran periodista que ha sido una persona preparada, pues dio en el clavo con todos los aspectos que tienen que ver justamente con estas luchas, con las luchas por los derechos humanos, y usted lo decía muy bien, hay que pensar cómo las luchas por los derechos humanos cobran muchas vidas alrededor del mundo, la cobran en este campo, en este aspecto de la sexualidad, pero lo cobran en muchos otros, las persecuciones políticas, las persecuciones contra las minorías, allí donde hay pequeños grupos, donde hay minorías, hay persecuciones. Por ahí desatinadamente creo que una legisladora o legislador comentaba hace poco, hace unas horas, no sé si ayer, que en una democracia se impone el criterio de la mayoría. Pero vamos a ver, en el tema de los derechos humanos, ¿cómo va a ser así? Me pregunto yo. Quiere decir que entonces, si los indígenas son minoría en nuestro país, hay que aplastarlos, hay que hacerlos a un lado. Si los mormones son minoría en nuestro país, también hay que aplastarlos y hacerlos a un lado. Entonces, es que tiene que ver con muchos aspectos, ¿verdad? Con las creencias, con la etnia, con las preferencias sexuales. Tiene que ver con muchos aspectos el tema de los derechos humanos. Marcelo, usted y yo somos costarricenses. Así es. Somos hombres, somos mayores de edad. Sin embargo, hasta hoy, yo me casé hace más de 30 años. Escogí libremente con quién me quería casar, la persona a la que amaba la escogí y me casé. ¿Usted no tenía ese derecho hasta hoy? No lo tenía hasta hoy, no tenía absolutamente ese derecho, no tenía el derecho. Como pasaba con muchas parejas que, bueno, hace un tiempo la caja de seguro social subsanó eso, pero, por ejemplo, si una de los dos estaba enfermo o enferma, ni siquiera tenían el derecho de ir al hospital a hacerle compañía en su cama. Tenía que ir un hermano o una hermana o la mamá o el papá, y si no los tenía, pues quedaba en solitario porque ni siquiera ese derecho tenían. Es que a veces se discute tanto sobre este tema que no se cae en cuenta de esos detalles de la vida tan importantes. El derecho a lo que es la distribución del patrimonio, de cómo si hay una separación vamos a dividir el patrimonio. Nada de eso existía. Entonces, era otro país. Era otro país que a partir de hoy es diferente. Ese punto que usted marca es un punto de una humanidad tremenda, porque además es una comunidad que ha tenido muchísimos problemas, incluso para acceder a la salud, a tratamientos de salud que ya estaban ahí. Hay el caso de muchísimas parejas que no eran aceptadas por sus familiares y que en el momento en el que más necesitaban del cariño de su compañero o de su compañera, a lo mejor la familia decía, no, ese señor o esa señora no puede entrar, no puede tomar decisiones, no puede acompañarlo en los momentos finales, que es durísimo. Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo estar en un funeral de un ser muy cercano a mí, de un familiar, y me acompañó a ese funeral mi pareja. Entonces, recuerdo que todo el mundo volvía a ver a esa persona y decía, ¿qué será? Amigo, compañero, ¿qué será? Pero como nadie se atrevía a decir, vengo con mi pareja, nadie se atrevía. Eran los entornos en que se vivía antes. Esa necesidad o ese casi obligado silencio que había que mantener en el entorno social de uno, en el entorno familiar. Que además generaba una cantidad enorme de suspicacias y una presión gigantesca sobre la persona. Yo, volviendo a la analogía de que somos dos personas ciudadanas que debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero sobre todo los mismos derechos. Uno, en las actividades sociales hay una fiesta de la empresa en la que uno trabaja y uno va con su esposa, su compañera, la persona que uno eligió y presenta. Esta es mi esposa. Esa es mi señora, claro. Eso que es elemental para confraternizar, para establecer lazos sociales básicos, ¿estaba vetado? Estaba completamente vetado. No había esa posibilidad. Hay un caso curioso que siempre lo recuerdo de una persona que conozco que no es de... Bueno, vive en Costa Rica, pero nació en otro país suramericano, en un país suramericano. Y me contaba que cuando era un niño, él tenía un tío que en la familia era evidente que el tío era gay porque el tío no tenía novias, ni no tenía nada, pero en la familia había recursos, tenían dinero. Entonces, la opción fue mandar al chico a estudiar a España. Entonces, se iba para España y pasaba todo el tiempo allá estudiando y solo venía para fin de año, para Navidad. Y venía precisamente con su compañero. Entonces, me decía, cuando venía el tío tal a mi casa para Navidad, lo recibíamos con mucho cariño a él y los niños también muy felices porque nos traía regalos, a él y a su compañero. Pero nada más era a él y su compañero, su compañero de universidad, jamás su compañero sentimental, ¿verdad? Pero obviamente, en secreto, eran secretos voces que era su pareja. Pero con todo lo que eso implica, porque las familias, cuando uno presenta a la pareja, le preguntan, la incorporan a esa pareja, le preguntan, bueno, ¿y ustedes qué planes tienen y qué van a hacer con esto? ¿Y van a viajar? ¿Planean comprarse una casa? Es decir, hay un aporte, un soporte que le permite además al individuo compartir sus planes. Exacto. La relación de un matrimonio, de una pareja, es eso. Es un compartir permanente en todos los sentidos, ¿verdad? Desde un oficio en la casa hasta comprarse un carro, planear un viaje. Tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que se hacen en un tipo de relación. Es una relación. Don Marcelo, las personas que tenemos más de 50 años, es decir... Incluido yo. Es decir, usted y yo, nuestra generación se casaba muy joven. Yo me casé a los 26. Claro. Los millennials son otra historia. Sí, sí, sí. Hoy las cosas son muy diferentes. Pero en nuestra generación las personas se casaban muy jóvenes. Sí. Si usted hubiera tenido esta posibilidad, ¿usted se hubiera casado joven? Tal vez no, tal vez no, porque yo vengo de un hogar muy pobre, de un hogar muy humilde y siempre me puse como meta estudiar, sacar una carrera, tener un trabajo bueno y que fuera bueno para mí y poder ayudar a mis padres, ¿verdad? Que eran muy humildes, muy sencillos y no tenían mucho. Entonces, yo más bien joven no pensé mucho en el matrimonio, no pensaba en eso. Pensaba que eso no era algo que para mí era prioridad de mi vida. Pero obviamente que sí, yo veía compañeros de trabajo y amigos casarse, digamos, con 18 años. Bueno, tengo una hermana que se casó antes de cumplir la mayoría de edad, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hay todo este pasado, todo esto que empieza a ser pasado, empieza despacito y muy lentamente, porque como decíamos, los prejuicios y las cosas van a seguir, las leyes no cambian. No, 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 ya eso es otra parte, es la parte cultural, ¿verdad? La parte de cambiar las mentalidades, esos prejuicios, ese es un proceso, un proceso que se tiene que dar y que una ley, como usted lo dice, no lo va a cambiar. Es como el tema de la violencia en el hogar, ¿verdad? Cuando se habla mucho de los asesinatos, de mujeres y todo eso, y hablan de endurecer leyes. Pero tenemos muy claro que por más duras que sean las leyes, mientras no cambien las mentalidades y la educación de las personas, eso va a continuar. Por eso probablemente todo este proceso de cambio se extienda y haya que luchar mucho más para lograr esa aceptación plena. Hay una aceptación de la legalidad. Nadie le puede a usted negar hoy ese derecho, puede ir y casarse. Que lo acepten, que lo inviten a la fiesta de la empresa con su pareja. Ya son otros, diría el campesino nuestro, son otros 100 pesos. Así es. Hay algo que a mí me llena de entusiasmo y me llena de orgullo y es ver que las nuevas generaciones que vienen ahora hacia adelante, hacia arriba, casi que no hay ni explicarles nada. Y lo entiende muy bien. Hoy me sacó las lágrimas una sobrinita de 15 años que me dijo que ella estaba muy emocionada de que sabía que ya en Costa Rica había pasado la ley. Además de ello, tiene una hermana mayor que es periodista y que también se hizo periodista como yo, esa sobrina mía. Y entonces ella también se identifica mucho con la causa. Entonces me encantó que esta sobrinita de 15 años me dice, a mí me gusta, cuando me siento contenta, me gusta escribir. Qué linda, ¿verdad? Seguro le gusta la escritura. Ojalá salga escritora y entonces me dice, entonces me sentía hoy tan feliz y entonces quise escribirle a usted un mensaje. Y me mandó un mensaje escrito muy bonito. Qué bueno, qué bueno, qué bueno porque además, y ahí quería ir con la entrevista. La presión en la familia antes era brutal. Era brutal. Era brutal. Las personas tenían tanto prejuicio sobre las personas gays y lesbianas que simplemente era un tema que no se hablaba. En su caso, yo entiendo que hubo todo un proceso para, como se dice, brutalmente. Y ahora le voy a preguntar sobre esa frase, salir del clóset. ¿Verdad? Que yo pensaba, en los clósetes lo que hay es ropa o zapatos viejos. Sí, correcto. Hay muchos viejos. La gente se anima a decir su verdad. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Eran épocas muy diferentes a las actuales, ¿verdad? Hoy en día uno de los muchachos de allá a los 16, 17 años, 18, a las muchachas, pues expresando quiénes son ellos y hasta, si se quiere, exigiendo respeto en su entorno. Bueno, antes no, antes había un temor horrible, usted lo dice. La presión social era tan terrible que había un temor muy grande en el entorno familiar de que a uno lo descubrieran. Es más, yo siento que el mayor temor era el que había a nivel de familia. Había más a nivel de familia que a nivel de la calle o a nivel del mismo trabajo. Sin que tampoco en el trabajo también habían temores. Pero a nivel de familia era terrible eso. Entonces, en el caso mío, el proceso me costó mucho. Me costó, digamos, yo ya una vez empecé a trabajar y que me hice profesional, pues me sentí más empoderado, por supuesto, más libre. Pero aún así, ese temor no bajaba y no bajaba. Yo llegué todavía a los 30 años sin haberme aceptado públicamente, sin haber confesado. Aunque tenía en mi corazón esa idea de que no podía vivir de esa manera, aprisionado toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo se lo dijo a su papá? Bueno, debo confesarle que con mi papá nunca lo conversé. Mi papá ya era una persona mayor cuando yo llegué a los 30 años. Y lo conversé primero con mis hermanos, que tengo dos hermanos, una mujer y un hombre, que son para mí, además de hermanos, personas que valen oro porque son amigos, amigos sinceros conmigo. Y lo conversé primero con mis hermanos. Mi hermana fue una persona, un ángel en mi vida, como lo sigue siendo todavía ella conmigo. Y ella habló primero con mi mamá, primero que yo. Allanó el camino. Allanó el camino, sí, sí, sí. Muy maduramente ella habló con mi madre y la preparó para todo eso. Y después sí me tocó hablar con mi mamá en un ambiente más bien relajado y más tranquilo. Mi mamá era una persona muy creyente, muy católica, incluso temerosa por las ideas que hay en la religión, pero era muy temerosa de todas estas cosas. Sin embargo, la forma en que yo pude conversar con ella fue maravillosa. Y saber que el trato con ella nunca cambió, ¿verdad? Que el trato siguió siendo más cercano y más cálido. ¿Verdad? El cariño es un arma poderosa. Sí. Es un arma poderosa. Sí, yo diría el amor. El amor como una expresión vital de la vida en todos los aspectos, ¿verdad? Porque cuando se habla de amor, no se habla... O sea, a mí me gusta hablar de amor y hasta publico en mis redes sociales mensajes que hablan del amor, pero del amor global, ¿verdad? Del amor integral, del amor incondicional, del amor que podemos tener incluso en todo lo que hacemos por la vida, en el trabajo, el amor por los compañeros, por los amigos, el amor por la vida, el amor por la naturaleza. El amor es el que prima en todo y es el que nos hace mejores seres humanos cuando lo entendemos. Totalmente. O sea, es una fuerza que abre puertas de una manera muy potente. Muy, muy potente. Muy potente. Y es una fuerza que vence hasta los enemigos más poderosos. Y es una fuerza que puede vencer y que puede abrir las puertas más difíciles de abrir, ¿verdad? Pienso yo. Hablando de todo esto de los prejuicios y del ambiente que se vivía, uno quisiera en este día mirar para adelante, pero no se puede mirar para adelante sin recordar, porque si no se recuerda, se vuelven a cometer los errores. Sé que hay un hecho, que usted estaba en un momento en una disco, se vivía, era tan fuerte la presión contra la gente gay y las lesbianas que era casi extorsivo a nivel profesional. Es decir, usted como una figura pública, ya estaba en el noticiero del 7 y entiendo que hubo una redada en una discoteca y llegaron cámaras de Canal 7. Así es, así es, ese fue un acontecimiento, pues yo digo que es algo increíble que cuesta recordarlo. Y bueno, ayer aquí en este mismo estudio, en este mismo canal, Doña Ana Vega, la dueña de la avispa, contaba algunas de las situaciones que se vivían en los años 80 y todavía en los 90, de que la policía entraba a los bares y a las discos gays y la gente estaba alerta, en la avispa había una luz que se encendía en el momento en que los policías cruzaban la puerta para que el que estaba bailando, digamos, solo hombre que estaba bailando con un hombre, intercambiara pareja con una pareja de mujeres para que no pasara nada. Y decía también Doña Ana Vega de que a ella muchas veces la llevaron presa y que la extorsionaban y le sacaban dinero para no cerrar el lugar o para no llevar gente a la cárcel. Ese tipo de cosas de ser tratados como ciudadanos, como lo decía Marco Castillo hoy en declaraciones, este abogado que es activista y que se casó, que decía ser tratados como ciudadanos tal vez no de segunda, sino de tercera o cuarta categoría. Y yo viví esa situación en el año 96 en una disco en San José donde yo fui con amigos y donde obviamente trataba uno de guardar las mayores discreciones del caso. Y resulta que el lugar era un lugar... ¿Cómo se llamaba? ¿Se recuerda? Dejavú. Dejavú. Dejavú era un lugar frecuentado por gente incluso extranjera. Iban diplomáticos. Era una disco caché. Digamos que era una disco caché, exactamente. No era una disco así como de segunda clase para ponerlo aquí. Era una disco bonita. Y llegamos ahí casi a ser la medianoche. Iban tres amigos más, creo, conmigo. Yo sí había escuchado dentro del trabajo de noticiero que se estaban haciendo unos reportajes acerca de redadas policiales en San José. Pero nunca, nunca, nunca el periodista que estaba haciendo el reportaje mencionó redadas en discos o bares gays. Solo mencionó redadas policiales para buscar droga. Entonces dice, yo sabía que ese sábado en la noche él había pedido un equipo para trabajar, pero no sabía ni tenía la menor idea que iba a caer en un lugar de esos. ¿Usted era jefe de redacción en esa época ya? Yo era jefe de redacción. O sea, ¿era un subordinado suyo? Sí, claro que sí. Y entonces yo llegué ese día ahí y a los minutos no había pasado cuando vimos que entró la policía y que empezó a pedir cédulas y todo y que empezaron a requisar gente y que se llevaron algunos a las perreras. Y en eso veo la luz de la luz de esas potentes de la televisión que se usaban antes. Ahora son un poquito más, digamos, más finas. Humanas. Más humanas. En ese tiempo esas luces quemaban, ¿verdad? Y cuando veo yo aquí a la luz de sota que se enciende y veo al camarógrafo, compañero mío, subalterno mío y al periodista también ahí mismo. A mí no me pasó nada porque no, bueno, ni salí en las imágenes ni el reportaje tampoco utilizó muchas imágenes. Utilizó algunas cosas como en cámaras cerradas, tomas cerradas donde estaban, le encontraban tal vez un cigarrillo a una persona o hay algún, esas cositas donde usan la cocaína o lo que sea, los que acostumbran a consumirla porque no era que... No era esa la actividad. Esa no era la actividad ni es un lugar de tráfico de drogas ni nada. Pero entonces, así, le decía que a mí no me pasó nada, pero ni me detuvieron, pero el tema es que a partir de ahí, obviamente, se quiso hacer escarnio de mi persona y, obviamente, al ser conocido, hacer un escándalo como incluso tendiente a destruirme a mí, a destruir mi imagen. Claro, pero fíjese que era una conducta, justamente el prejuicio favorecía una conducta casi extorsiva. Claro que sí, 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 una conducta casi extorsiva. De hecho, creo que por ahí hubo hasta insinuaciones de ese tipo. En algún lugar, alguien hasta en algún momento me llamó y me dijo que tenía fotografías y que se las iba a entregar a un periódico y es que si yo no le daba algún dinero. En ese momento, para ponerlo en contexto, porque a la luz de los años a uno le hace ruido, dije, su enorme delito era ser gay. Exacto, estar ahí. Estar ahí con otro señor bailando. Exactamente. Y ni siquiera estábamos bailando, tal vez nos estábamos tomando una cerveza. ¿Cómo podemos estar usted y yo tomándonos en cualquier bar del mundo? En una barra ahí conversando con una cerveza o con un refresco. Y ese fue mi delito. Pero lo increíble es que incluso se hizo un parte policial y con toda la mala intención se puso mi nombre. Claro. Y yo en mi vida he probado una droga. No sé ni a qué sabe la marihuana, ni a qué sabe ni cómo es probar la cocaína. ¿Y eso lo decidió usted a hacer pública su...? En ese momento, era el año 96, lo hice público en mi entorno laboral, por algo infamiliar. Digamos que mi entorno laboral lo hice público porque todo se hizo tal escándalo que... Que lo afectaba laboralmente. Que lo afectaba laboralmente. Entonces, yo lo conversé con compañeros, lo conversé con subalternos y hasta lo conversé con las autoridades de la empresa. Y bueno, en general la actitud fue por dicha de mucho respeto, de mucho, mucho respeto. Una de las personas que le agradeceré, eso fue el periodista Don Guido Fernández, que ya no está con nosotros, que paz descanse. Don Guido Fernández fue una persona muy comprensiva, muy tolerante, era mi jefe. Era el director de noticias del canal. Del canal en ese momento. Y Don Guido, que era una persona muy culta, muy educado, actó conmigo, se portó conmigo de la mejor manera. Se portó realmente de una manera que siempre agradeceré. Pero igual también tengo que agradecer a la familia Picado, a los propietarios de Canal 7, por toda la actitud de ellos, de mucha solidaridad, de mucho respeto. Entonces, sí hubo publicaciones y se hicieron escándalos, pero dichosamente yo pude superar aquel trance y siento que eso me dio como más valor, más coraje para decir por qué yo tengo que esconderme, por qué yo tengo que andar ocultando una parte de mi vida que es tan esencial. Entonces, sí, bueno, ya en el canal todo el mundo se dio cuenta, mi familia. Y eso fue en el 96. A finales del 97 había un periódico pequeño que se llamaba Gaines, un periódico que circulaba básicamente en ese ambiente de bares y discos. Y el director del periódico, que lo conocía, me dijo en una... Era una fiesta, por cierto, navideña. Y curiosamente era ahí en la disco esa, en el Deja Vu. Y estábamos ahí conversando y me dice, usted no daría una declaración pública hablando de su vida. Obviamente que aunque fuera un periódico que circulara, no sé, 300 ejemplares, era un medio público, era un medio de comunicación. Claro. Y entonces yo doy la entrevista. Recuerdo que doña Pilar Cisneros, que trabajaba en el noticiero, que era mi jefa, me dijo, adelante, yo respeto su vida y es usted. Y entonces, bueno, en enero del 98, perdón, enero del 98, no, más bien eso no, yo me fui muy atrás. Enero del 99, la conversación fue como en la Navidad del 98. Entonces en el 99 fue que salió esa entrevista. Entonces, por ahí se da cuenta Rogelio Benavides, que era periodista en el periódico La Nación y hacía una columna todos los viernes, como de espectáculos y cosas así, farandulescas. Entonces, por ahí de febrero viene Rogelio y publica una columna diciendo que había leído mi entrevista en el periódico Esteguinas. Entonces, eso ya se hizo... Se blanqueó. Se hizo, sí. Y recuerdo mucho que ese día que salió la columna, nosotros íbamos a hacer una transmisión en vivo en Puriscal, doña Pilar y yo, el noticiero, al mediodía. Y debo confesar que yo iba con nervios. Yo decía, es capaz que estoy ahí en el set, en la tarima que estaba a la par del parque ahí en Puriscal. Claro. Yo es capaz que voy a escuchar gritos de la gente o cosas. Y, dichosamente, pues todo transcurrió en un ambiente de mucho respeto y de mucha armonía. Pero fue realmente... Fue un paso, un paso... Y que ahora yo mismo ni yo mismo me lo creo, ¿verdad? Pues, pero sí, sí, obviamente en esos momentos mucha gente me decía qué valentía, qué actitud. Bueno, se lo digo yo hoy, qué valentía. Qué valentía a lo largo de su vida. Incluso la valentía de asumir el rol sin estereotipos. Eso es una maravilla, Marcelo. Y ya se nos acabó el tiempo, tengo al realizador en la oreja diciéndome de todo. Pero yo le quería reconocer públicamente esa valentía y esa ecuanimidad para hablar de estas cosas así, como estamos conversando, como debe ser. Nada más antes de irme y muy breve, pero no puedo no preguntarle. Usted tiene 10 años en pareja, ¿se va a casar? Casi los 10 años. ¿Se va a casar? Bueno, es un tema que, debo ser sincero, no lo he hablado mucho. Ya a los 60 años uno realmente como que no lo piensa mucho en ese aspecto. Pero, además, ahorita con la situación y todo, yo pienso que hablar del tema no porque si se hiciera, no me gustaría que no estén presentes amigos, familiares, ¿verdad? Entonces, eso sería otra situación, ¿verdad? Sería como en otro entorno y entonces, pues por el momento no he tocado ese tema. Yo me siento muy orgulloso de que para la sociedad costarricense esto sea ya una realidad. Muchísimas gracias, Marcelo Castro, una maravilla tener esta conversación en este día. Agradecerle por toda la carrera profesional y por esa conducta de vida. Bueno, Ernesto, el agradecido soy yo por sus palabras, por ese comentario maravilloso que hizo al inicio del programa, que no es por mí, es por toda la población y realmente orgulloso de vivir en este país. Así es. Marcelo Castro, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ernesto Rivera. Y a ustedes, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, por seguir estas jornadas de mucha intensidad noticiosa. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Este es un invitado.